Muy contento una vez más de estar en Granero, contento además por la reunión que tuvimos con los funcionarios y también contento por lo que va a recibir la comunidad de Granero. Efectivamente el edificio municipal data del año 50, estaban en muy precaria las condiciones en que ellos trabajaban y que podían atender al público. Aquí hay un arriendo de muchas propiedades que tenía que hacer la municipalidad con una inversión de 100 millones al año que se pueden ahora recuperar. Así que por lo mismo recibimos desde la Universidad UMCE la entrega de este inmueble que estaba en concesión para ellos y junto a Bienes Nacionales gestionamos rápidamente para que estas nuevas instalaciones que además están impecables puedan ser utilizadas desde un futuro muy próximo por la municipalidad, ya sea para atender al público, para que los funcionarios puedan trabajar dignamente. Así que nos ponen muy contentos porque este es un gran avance para la gente de Granero. Nos sentimos muy halagados y muy felices de que en esta nueva visita a la internet nos traiga tan buenas noticias y agradecerles por el esfuerzo y el empeño que le han puesto varias personas, muchas personas que han estado detrás de esto y que van a lograr un objetivo. Esto era un anhelo de la ciudad probablemente de las últimas 50 décadas y hoy día se logra y esto es realmente un logro maravilloso. Bueno, este es un recinto de más de una hectárea, además de 2.000 metros cuadrados de construcción que está en bastante buenas condiciones porque hasta hace muy poco era utilizado por la UMCE como universidad acá en la comuna. Es un edificio que fue utilizado por más de 10 años y que tenía una concesión a largo plazo de 25 años. Ellos obviamente por razones de baja matrícula también han decidido desistir de esta concesión y es ahí donde nace la posibilidad de entregarle este edificio a la Municipalidad de Granero para nuevas dependencias de oficinas municipales. Intendencia Región de O'Higgins Sigue nuestras redes sociales Instagram Intendencia.O'Higgins En Facebook Intendencia O'Higgins Y en Twitter Arroba Intendencia LBO O en la web en www.dellibertador.cl Gobierno de Chile Chile lo hacemos todos Higgins vamos vamos Mae Gracias.